Hola, querido público de Revista de la Una. Estamos de regreso con ustedes después de una ausencia justificada también para que las elecciones fluyeran con toda plenitud y legalidad como fue. Ahora estamos con un tema que también tiene que ver con legalidad y también plenitud y realización de ciertas personas. Está en la mesa puesto el tema, que es debate nacional ahorita, de si las personas del mismo sexo se deben casar. Entonces, obviamente, bienvenidas. Ya puse el tema sobre la mesa. Bienvenidas, Laura, Rosy, Silvia, Anita. Hola, hola. Hello. Pues yo digo que sí. Sí, bueno, es que podemos decir muchas cosas. Digo, realmente no podremos hablar de otra cosa. O sea, el día de hoy que no sea de posturas, pues hasta cierto punto personales, ¿no? Porque… No, aquí la cuestión… cada quien tiene una postura. Pero aquí la cuestión es que está… ahora ya está decretado como anticonstitucional el que te rechacen una solicitud de matrimonio. Entonces, eso pues dices, bueno, ya es la parte legal, ya no hay… ya ahorita están diciendo los panistas de aquí, ya no hay… pero, sin embargo, el Congreso de aquí está diciendo, pues vamos a revisarlo en el Congreso porque no estamos de acuerdo. Entonces, justamente, ¿cuáles son esas posturas que, inclusive en lo normativo, están diciendo no, no estamos de acuerdo? Ahorita podemos decir, bueno, no estás de acuerdo, no estás de acuerdo, más o menos, que sí, que no, que cada quien hace de su vida un papalote. Qué complicación de la vida. En el fondo, ¿qué hay? ¿Qué esquema se rompen al aceptar los matrimonios gays? Mira, yo… Demasiados. Yo sí quiero opinar. Eso. Yo sí quiero opinar. Échil, échil, mi reina. Yo no sé exactamente si estoy de acuerdo o no. A veces como que sí y a veces como que no. ¿Por qué? Hoy como amaneció. Hoy amaneció como que más o menos. A ver. Mira, lo que pasa es que yo estoy así totalmente a favor del amor al momento de formar una familia. A lo mejor es muy utópico, a lo mejor es muy rosa, a lo mejor es muy romántico, pero finalmente es un elemento que desde mi punto de vista debe de existir para formar una familia. Entonces, pues ese amor se puede dar dentro de una pareja homosexual, una pareja de lesbianas. Sí, claro que se puede dar, pero en la parte donde yo difiero es cómo se dividen los roles, cómo se manifiestan. Esa parte del complemento del hombre y la mujer desde su naturaleza. ¿Qué? 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 ¿Pero qué pedo? O sea, ¿qué pasa con eso? Bueno, sube. Por eso yo le dudo tanto, ¿no? Sin embargo, conozco gente, parejas homosexuales que se llevan súper bien, mejor que parejas heterosexuales. Entonces, pues es mi postura, ¿no? No puedo decir si estoy de este lado, si estoy de este otro lado. Yo le dudo tanto. ¿Qué opinan? Yo te voy a decir algo, hablabas sobre la normatividad, que es una de las cosas que los llevan a contraer matrimonio, ¿no? Gente que ha vivido como pareja durante tantos años y que cuando ellos se mueren no pueden hacer uso de lo que ellos han creado en conjunto, ¿no? Hay parejas que hacen negocios juntos y que cuando ellos se mueren, dice la familia, oye, ¿sabes qué? No tienen esos derechos. La otra parte, yo creo, yo conviviendo mucho con parejas de lesbianas y homosexuales, he visto que cuando ya se han casado, cuando contraen nupcias o hasta como concubinato, pueden utilizar el seguro social, que eso también es una maravilla. O sea, yo no estoy diciendo si está bien o no está bien, simple y sencillamente desde la parte legal, creo que esto es importante, que ellos tengan, igual que en una relación heterosexual, los mismos derechos. Y que, por ejemplo, lo decía yo con un negocio, o sea, si somos socios y si no se hizo un contrato o no se constituyó una sociedad, entonces si alguien se muere no se va a quedar con nada. O la otra, si en un momento determinado se separan, ¿qué sucede con esa persona? Claro, lo mismo, queda desamparado. Son contratos legales que hay que tener que arreglar. Pues en ese sentido eso sería una cosa positiva, ¿no? Claro. La parte de que se está legalizando para tener derechos. ¿Cuáles son los esquemas que se rompen? Porque el catolicismo, dicen, no es natural, ¿no? No es algo que está dentro de la naturaleza del ser humano. Y en una familia tradicional, o sea, yo fui educada de una manera tradicional, pues sí cuesta aceptarlo, ¿eh? O sea, de alguna manera volteas y dices, no, pues no, no, o sea, yo no cuaja, no fui educada para eso, para… Pero los empiezas, los respetas, ¿no? O sea, dices, es tu vida, tú lo decidiste. Como dice Silvia, desde el aspecto legal, claro que va a ser favorable para ellos y son individuos y son seres humanos como yo. Y como los que tenemos, no sé, alguna pareja heterosexual, ¿no? O sea, normal. Pero ellos tienen todos los mismos derechos. Entonces, por eso yo sí digo, pues qué bueno, ¿no? Porque van a estar protegidos y protegidas en caso de mujeres, ¿no? Las mujeres, claro. Lo que pasa es que en este caso yo digo, ¿cuál sería la otra parte? O sea, ¿cuál sería el beneficio de que no se legislara? Estamos viendo los muchos beneficios que hay de que sí se legisle. Hay que esperar a ver qué dicen los panelistas del Congreso. Que ellos, como cualquier ser humano, porque son como cualquier ser humano, tengan el derecho a acceder, pues, a las mismas situaciones que todos los demás. Sodoma y Gomorra. Sin embargo, no, no, porque, mira, no es como, por ejemplo, toda la ley antitabaco. Digo, que yo soy fumadora y soy de las afectadas, ¿no? Que ahorita te das cuenta que de verdad ha funcionado. Ya casi no ves gente fumando. Es impresionante cómo ha funcionado esa campaña. Acá no. Bueno, a menos que vayan a nuestras reuniones. Si no se prohibiera, o el hecho de que no se legislara, ¿qué beneficio tiene? ¿Va a dejar de haber parejas homosexuales? Por supuesto que no. No, exacto. No, pero a los ojos de la población más conservadora, que también tienen su punto y está muy bien, o sea, es muy respetable, es a los ojos, es digo, Sodoma y Gomorra. O sea, se está distorsionando la sociedad. Entonces, se cuestiona una plataforma común de valores, de hacia dónde estamos yendo, cómo vamos a permitir. Creo que lo de los derechos y obligaciones, pues está como más o menos resuelto. Yo sí me pregunto, Paloma, ¿en qué les afecta? Digo, más allá de sentirse seriamente confrontados con sus creencias, ¿en qué les afecta? Bueno, es que las creencias son los que sostienen… El núcleo familiar. Sí, o sea, yo creo que no afecta en una situación pública, social, política, quiero decir política, pero sí afecta al interior de la educación de las familias. O sea, mira, yo me puse a pensar. Mi mamá, estábamos viendo la tele y estaba la noticia, ¿no? Y que se legaliza el matrimonio, no sé qué. Por el lado del orden, de tener un orden en algo que ya existe, a mí me parece excelente. La reacción de mi mamá fue, dijo, que hagan lo que quieran, pero que no se besen delante de mí. Fíjate, es que rompe esquemas, como dijo Laura. Pero ¿sabes qué? No es nada más no se besen delante de mí. La mayoría de las personas mayores es que nadie se besen delante de mí. Nadie, no, no. Y amadita. Los homosexuales. No, pero… Amaba a Jorge Negrete. Era un pleito porque ella con Jorge Negrete y yo con Pedro Infante, pero bueno, amaba a Jorge Negrete. Pero a la hora que Jorge Negrete le daba un beso a la chamaca de la película, se volteaba y decía, se cochinaba. No, 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 pero espérame. Claro, pero se vuelven cochinadas porque les mueven. Sí, 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 pero… Les mueven las hormonas, abuela. Dejen hablar a la… Eso es lo que sucede. No sean homosexuales o no. Sin embargo… No. Si rompes esquemas. No, espérame. Mi mamá… Te voy por el ejemplo que yo vi. Si te sientes extraña. Si te sientes extraña. Yo digo que lo que dijo Laura es correcto. Como que le ves y dices, ¡ay caramba! Tu madre, tu santa madre, ¿qué dijo tu santa madre? Y que no vea el programa, dile, porque si no… Tampoco quieres caer un beso adelante. No, o sea, mira, mi mamá, vemos las novelas juntas, tolera muy bien, así los besos hasta y dice, ¡ay, ay! Pero ve una escena de un contacto homosexual y le cambia. O sea, sí puede haber esa situación… Puede resultar incómoda para muchas personas, claro que sí. La demostración de la sexualidad puede ser incómoda para gente que tiene esos parámetros, pero la manifestación homosexual sí genera un conflicto y esas son las personas que vienen a formar en valores, a reforzar en valores. Ya me imagino que todos están besándose en la plaza, ¿no? No, pero sí existen. No, bueno, el punto es que sí hay muchas personas, yo tengo muchos conocidos, amigos, queridos, que tienen una postura radical de decir, no, 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 a mí eso no me digas… No, no, no me vale. No estoy de acuerdo, son ofensivos. Ah, sí, claro. O sea, no estoy de acuerdo, esas son cosas que no tienen sentido, eso es tan bien natural. Es el respeto de un lado como el respeto de otro. En plena plaza, no, ¿verdad? Si a mí no me gusta ver… Yo les digo que hay muchas posturas. Por eso, pero el respeto a final de cuentas es el valor a ejercer. Échatela de Benito Juárez. Pues sí, échatela. Pues sí. Ay, no. El respeto y el derecho ajeno es la paz. Es la paz, ¿por qué? Porque a mí no me gusta, le cambio a la tele. Sí, sí, Ani, pero mira… A mí no me gusta mirar una pareja en el parque que se está dando un beso. A ver, les tengo una pregunta porque se nos va a acabar el tiempo. Están jugando. ¿Por qué? Sus hijos de mediana edad… Hablen de una por una, niñas. Sus hijos de mediana edad. Ven una boda gay. Se están casando. ¿Cómo se lo explican? De mediana edad te refieres a adolescentes. Ocho años. Ocho años. Diez años. Ahorita estamos pasando por el registro civil así. Ay, mira, están bien. Besos, muchachos. ¿Cómo se lo explican? Besos. Ellos son homosexuales. Mira, ¿qué más? Y ya tienen una condición, una preferencia sexual diferente a la que tenemos el común denominador de las personas. Listo. No están complicados. Están jugando, se quieren mucho. Sí, claro. Pues es una gente que, bueno, no le consta a ver, se quieren mucho, jóvenes. Así existen parejas diferentes. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, que son los que podemos propiar. Mira, pero a ver, Silvia, y si te enfrentaras a esa situación, que un hijo o hija te dijera eso. ¿Qué? Que es gay. Ah, no, olvídate. Pues si me dijeran que eres gay, que Dios los bendiga y que les vaya muy bien. Su vida es de trascendencia, sí. Pero, a ver, pero, por ejemplo, yo sí haría seguramente un duelo ahí. Normalmente. Bueno, digo, con todo y todo que sé que los voy a esperar, pues no. Pero, muy independientemente de eso. No, no, chicas, o sea, miren, pero yo lo que me mueve tanto es que sí mueve el esquema familiar. O sea, porque, por ejemplo, mis hijos, mis hijos, lo toman así súper light. Y mi hijo igual. O sea, lo toman súper light. Bueno, dejémoslo porque se nos acaba de acabar el tiempo. La bronca la traemos de nuestra generación para atrás. La bronca es ellos. Hay que tomar en cuenta algo porque tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar. Así como tú. Ya vimos que hay diferentes posturas y la realidad es que nos van a empezar a llegar situaciones en las que tendremos que tener respuestas no sólo fundamentadas, sino respuestas que en verdad empiezan a satisfacer a las nuevas generaciones, que entiendan bien las nuevas generaciones. Entonces, que les vaya muy bien, que cada quien haga de su vida una… Que les preste sus cositas aquí, todo lo que quiera hacer. Y, bueno, un abrazo a todos. Estamos en Mano y Punto, en Facebook, y en arroba o Mano y Punto de Twitter. Abrazos a todos. Hasta la próxima. Abrazos, arcoiris.